¿Cómo te sientes? ¡Apá! ¡Cierra la puerta! ¿Pero cómo te sientes? Bien, bye. Acabas de conocer a tu tío Chuy. ¿Cómo te sientes? Bien, bye. Ok, ¿qué te dijo? Hola. Hola, ¿me llamo cómo? Ya, vámonos, papá. ¿Conociste a tu prima, a tu primis? Sí, a mi pri. ¿Y tú? A mi pri, Yasmin. Oye, ¿qué pasó allá? Ya, vámonos. ¿A dónde? A la calle. ¡A la casa! Bye.